Amigos, otra fiesta, estamos aquí el día de hoy con Manolo Caroni y Stephanie Cayo, que estamos celebrando no solamente VIX Day, pero también el lanzamiento de Dime lo que quieras. De verdad, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy contentos. Dime lo que quieres, de verdad se está estrenando hoy, 27 de julio por VIX, así que estamos felices, estamos celebrando. Doble celebración, qué increíble. Y te digo una cosa que es muy chistoso, porque hace unos cuantos días está teniendo una conversación con alguien sobre este tema del swinging y toda la cosa, de los swingers, que es más común de lo que uno se imagina, ¿no? La gente en realidad la pasa bien, por decirlo así. Le gusta como que abrir un poco la relación, hacerlo un poquito más spicy, como dicen, ¿no? Y bueno, llega esta película donde esta pareja, pues son swingers y tienen este secretito, después lo sueltan a sus amigos y bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué puede esperar la gente? Bueno, es que ahí sí, es bueno, es que esta película, claro, habla de relaciones, ¿no? Habla un poco, utiliza esa excusa del intercambio de parejas para hablar de muchas cosas, ¿no? De la amistad, de... Estos son dos parejas, una muy conservadora y otra que ya lleva practicando estas cosas un tiempo. Tiene más experiencia. Somos Manolo y yo. Y bueno, entonces tratamos de ayudarlos a salvar su matrimonio, realmente lo hacemos en lugar. Sí. Es muy divertida la película. La verdad es que tienen que verla, ya está en VIX y lo que decías de que ya se está hablando un poco más, creo que esta película lo que va a hacer es por lo menos poner en la boca de la gente la conversación de qué sienten, cómo está, alguien lo ha hecho, cómo te gustaría, no te gustaría, ¿sabes? Como que va a estar ahí en... pero lo maneja de una manera muy coloquial, muy natural, donde no le mete ni misterio, ni ponemos statements de qué está bien o qué está mal, sino que contamos una historia y la gente va simplemente a disfrutarla. Y a partir de eso, pues, que se abra una conversación que cada uno tendrá. Bueno, vamos a brindar por la amistad, porque no haya secretos entre nosotros. Hay secretos entre nosotros. Yo tengo una cosa, o sea, yo no juzgo, para mí que cada quien viva su vida feliz, pero a mí todo el mundo me cae encima porque yo no creo que podría hacerlo. Yo soy cáncer, soy muy posesivo y soy muy celoso, yo no creo que podría resistir ver a la persona que amo. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo dice que mis relaciones han durado lo suficiente para aburrirme y querer abrirla y ser swinger también. Entonces es como un, necesito pues que duren más tiempo para ver si realmente podría hacerlo. Bueno, es que claro, no se sabe en qué momento, depende, sí, depende del momento de la relación en el que estés, ¿no? Porque puede ser una relación a los dos años, luego otra a los cinco, luego otra a los quince, no se sabe cómo vas evolucionando. Y de repente quieres hacer esto, de repente no, y de repente, ¿sabe Dios? Depende, depende de cada pareja. Y veo a Diego Torres ahí también, háblame un poco sobre el personaje de él. Diego hace un personaje, una invitación especial, que es el host de la fiesta de intercambio de parejas. Y la verdad es que es un trabajo genial, ¿no? Un personaje divino, divino. Diego es muy buen actor, la gente no sabe mucho que es buen actor, porque es una estrella internacional. Un gran ser humano. Bueno, buenísimo. Y tú te estrenas como productora también, ¿no? Sí, señor. Estefany, cuéntame sobre esto. Pide por ahí que la pasé tan bien que dices que lo volverías a hacer, inclusive en los próximos proyectos, te gustaría hacer los dos roles de actriz y productora también. Sí, claro, me parece increíble. Y sobre todo trabajar con amigos, lo hice de la mano de Manolo y de su productora 1111, que son geniales. Él ya creó la productora hace mucho tiempo y tiene un equipo de personas excepcionales. Así que, sí, vamos a tener otro proyecto, yo creo. Exactamente. Y ustedes, aparte, ya han trabajado juntos antes. Sí, hemos hecho cuatro proyectos ya juntos, creo. Hemos hecho cuatro proyectos juntos, pero esta vez es la primera vez que tú te lanzas como productora. Sí, sí. ¿Y qué sentiste? ¿Cuál crees tú que fue el reto así como que más grande de hacer los dos roles? Mira, me sentí tan bien acompañada, tan bien apoyada, y aparte el director de la película Bruno Ascenso es gran amigo mío. Y ya teníamos esto hace más de tres años, entonces habíamos tenido mucho tiempo para pensar las cosas, qué era exactamente, cómo lo veíamos, qué era lo que queríamos. Y creo que para todos fue muy fácil, ¿no? Cuando tienes todo tan claro, el mensaje tan claro, de qué estás hablando, cómo lo quieres contar. Y ya luego con los actores, con Manolo, con Tony Dalton, con Angie Cepeda, que son los otros protagonistas, que son grandes actores, y han hecho un trabajo muy fino, muy bonito en esta película. Sentarnos a improvisar, cambiar escenas, con toda esta flexibilidad, ¿no? Como este juego, y cambiar cosas totalmente, fue maravilloso. Fue una cosa que no siempre se tiene en todos los trabajos. Es muy difícil tenerlo. Entonces también estar en esa posición me permitía hacer todo lo flexible que hubiese querido recibir antes en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, genial, ahí vamos. ¿Y qué te sorprendió, Manolo, de Estefani así como productora? ¿Qué fue lo que viste y dices, mira tú? No, Estefani, aparte de que la admiro, la quiero mucho como ser humano, como artista. Es una persona con una convicción impresionante. Y desde que nos trajo esta idea, lo meticulosa que ha sido, lo rigurosa con todo uno, con cada uno de los procesos, es de admirar y la felicito porque hizo un trabajo increíble. Y es una gran productora, una gran actriz, gran amiga, y que tiene un futuro maravilloso por delante. Gracias, qué lindo. Ya está la película disponible en VIX, así que no se lo pierdan. Es un buen momento para debatir, para conversar. Así es, no se la pierdan. Es una película divertidísima que pueden ver ya por VIX. La van a pasar genial.